¿Qué tal Eduardo, Edgar, Jennifer, todo el equipo de Wall Street DC? Mi nombre es Alan, los quiero saludar y darle las gracias por el gran curso que están haciendo sobre cómo hackear un trade. Quería darle las gracias por toda la información tan profunda, conceptual, que nos están dando al inversor promedio para cuidar nuestro patrimonio. Y al mismo tiempo, gracias por las herramientas que nos siguen dando para monetizar un mercado en el cual no tenemos que estar atados a la volatilidad de todos los días, de una semana o a las subidas y bajadas. También quería agradecerles por hacerlo accesible al inversor promedio. Nunca pensé que un curso con tanto contenido fuese algo a lo que yo pudiera acceder, mucho menos en este ámbito de cuarentena, en una forma virtual. La verdad que la flexibilidad que están presentando como equipo me parece espectacular. Cada nueva clase, más conceptos, más perlitas que uno empieza a sacar para poder monetizar. Muchachos, algo que les quería agregar es el gran cambio de paradigma que por lo menos yo tuve después de los conceptos de este curso con respecto a cuándo uno puede ganar plata en la bolsa. No hace falta esperar que la bolsa suba, comprar una acción y esperar y rezar para que suba o esperar X tiempo para que suba al estilo Warren Buffett. Sino que también podemos hacer otras operaciones que sin importar si una acción sube, baja, el mercado es alcista, bajista o incluso si se mantiene en consolidación. Nosotros podemos monetizar y generar, diversificar y generar distintas fuentes de ingreso. Así que nada, eso como les digo para mí fue un cambio de paradigma y algo espectacular, digno de resaltar. Un abrazo. Al que madruga, la bolsa le ayuda. Saludos.